Desde este lunes 5 de junio se inicia un proceso médico con los enfermos mentales que deambulan por las calles de la Ciudad Esmeraldas de manera periódica, iniciando con dos de las 10 personas que sufren alteración mental de acuerdo a un censo registrado por el MIES y la Dirección de Salud Pública lo explica el alcalde Lenin Lara Ribeneira, quien preside el Consejo de Seguridad Ciudadana Cantonal. Técnicamente y desde la visión médica del Ministerio de Salud y su distrital aquí en Esmeraldas determina que debemos proceder a lo que corresponde la contención mecánica. La contención mecánica que es el operar con estas personas, el llegar a contar con estas personas y ser trasladadas a un lugar donde puedan recibir un tratamiento ambulatorio, donde puedan recibir terapia, donde puedan ser medicados. La preocupación de la primera autoridad municipal es evidente que dispuso de manera inmediata el accionar de las instituciones involucradas para iniciar este operativo de mutuo acuerdo con los familiares desde las 9 de la mañana, como lo corrobora el alcalde. Esta operación, esta acción iniciará el día lunes 5 de junio a las 9 de la mañana con equipos que se han preparado para ello desde la visión médica, desde la visión también de generar una situación de persuasión. Por ejemplo, la Policía Nacional ha preparado especialmente a algunos de sus miembros para este tipo de acciones, ya que no es lo mismo que someter a un delincuente, acá estamos hablando de personas que tienen problemas de salud y por tanto la acción es diferente, pero tenemos preparado todo un equipo para que este día, lunes, 10 de la mañana se inicie la contención mecánica con dos personas. Para determinar esta acción existe un personal de la Policía Nacional capacitado para trasladar a estas personas que se han convertido en un peligro para la ciudadanía, se refiere Fran López, director del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Estamos trabajando en equipo, capaz que luego de esto haya el seguimiento y si tiene que continuar retornando a terapias médicas, así se lo hará. Pero como bien lo dijo el señor presidente y alcalde de la ciudad, después de ese diagnóstico, porque ahora lo que se está haciendo es un trabajo muy profesional, enfocándolo incluso desde el momento de la contención. La Policía Nacional muy responsablemente ha capacitado personal para determinar esta acción. El tratamiento será inmediato desde el momento del operativo, lo aseguró el psiquiatra Abel Pérez, responsable para la atención de los enfermos mentales. En los subcentros de salud tipo B, como el que está, por ejemplo, en Aire Libre, y en los dos subcentros de salud tipo C, el de Las Pagnes y San Rafael, hay espacios que se llaman ambulatorios intensivos. Estos ambulatorios intensivos actualmente trabajan aquí psicólogos, terapeutas ocupacionales y trabajan también trabajadores sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!